El Barcelona volvió a la acción luego de la doble fecha FIFA de selecciones y lo hizo en casa enfrentando al Español por el derbi catalán equipo al que derrotó dos goles por cero gracias a una tarde pletórica de Lionel Messi que se convirtió en el jugador determinante cuando el partido nos parecía que iba encaminado a un aburrido 0 a 0 el Español se había parado muy bien en el fondo, había evitado todas las posibilidades de gol y no encontraba el camino el equipo de Ernesto Valverde para romper la igualdad en la pizarra hasta que llegaría Lionel Messi en la etapa complementaria para ejecutar un tiro libre de forma magistral que terminó por superar a la barrera y en un intento de uno de los defensores por tratar de sacar el balón la terminó peinando y mandando al fondo de la red lo cual pues no le quita mérito a la impecable definición del argentino con ese 1 por 0 el equipo catalán pues iba a soltarse a jugar y en otro rapidísimo contragolpe ya cuando terminaba el encuentro cayó el 2 por 0 en una jugada que inició el propio Lionel Messi sirviendo para Malcón en profundidad y luego este le devolvía el balón y la terminaba mandando al fondo de la red el doblete de Leo Messi vuelve a superar 40 goles por temporada son 10 veces en las cuales Leo Messi ha superado esta marca en su carrera futbolística y además tiene otro registro y nada favorable para el español porque el equipo que comparte la ciudad pues volvió a sufrir un doblete del argentino el Barcelona sigue firme en el liderato 69 puntos y cada vez más reafirma que va a ser el campeón de esta temporada